El salario, no hay magia, no hay magia, digamos. Cuando vemos la caída en algunas actividades, es porque la gente se retrajo de ir a comprar esos bienes, a comprar esos electrodomésticos o a hacer esos gastos. No hay otra manera. Hay que cuidar el salario. Hay que cuidar el salario, de esto no tengan dudas. Gracias. Gracias. Es un laburo bárbaro este año cuidar el salario. Que le vaya bien. Que tengan buenas noches. Gracias. Nosotros de acá vamos a pedir premio para todos y todas, porque estamos con una generosidad. Hay mucho, hay mucho. Medallador, director, que nosotros vamos para allá. Y viene cayendo. Opa, debutante. Sí, pero muy... Debutante este hombre, ¿no? Este señor se llama Juan Carlos Fábrega, como usted claramente lo puede leer ahí. Es presidente del Banco Central, como también se puede leer ahí. No sé para qué estoy diciendo, si ya está escrito. Bueno, ¿por qué le vamos a dar la medida de Berbán del Código? ¿Por qué le damos? No, usted sabe. A ver. Usted lo dice como nadie. No, 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 no. No, lo podemos compartir. A ver. Me parece que en un momento donde el piso se movía... Uf. Y no al de acá. No, no, el de acá está sólido. Está bien, pero... El de acá está muy sólido. Muy sólido. En un momento en el que el piso se movía, corrida de dólares, mucho susto en el gobierno... Pérdida de reservas. Muchas. Muchas. Este hombre dijo, después de discutir... ¿Con quién? Con Axel. Con Axel. Primero, sacudamos las tasas de interés y sequemos un poco la plaza para... Que la gente en lugar de cober tanto al dólar se venga un poquito al peso... Exacto. Exacto. Medio ortodoxa, clásica. Clásica, ortodoxa. La que recomendaban todos los que saben de esto. Así es. Pero, a ver... Nadie la hacía. Exactamente. Y en un gobierno como este, donde imponer un criterio distinto al dogma es muy difícil... Si la bancó, por ahora le está saliendo bien. Acá no hay que cantar victoria porque en la Argentina en 24 horas quedás con una media dada vuelta. Pero... Dejó por reserva. Compró 100 millones de dólares. El banco para que... Ancló. Ancló. Encontró, tiró y ancló. Lleva una semanita, dos semanas. Si dura dos semanas más, es Gardel y lo veterrista. Eso, acá, es oro. Cómo no. Muy bien. Fábrega. Oro para el Banco Central. Debut total de Fábrega. Medio de plomo, diré. Bien, ¿eh? Plomo, ¿no? Sí, vuelve, vuelve, vuelve. Al escenario de sus grandes éxitos. Plomo, plomo, plomo. Juan Manuel Aval Medina. Juancito. Ex jefe de gabinete. Mientras fue jefe de gabinete. Ex todo. Porque Ibera, Chile, no fue. No. Dicen que le estaban haciendo un lugarcito en la... Defensoría del Pueblo, ¿no es? Sí, en la Defensoría del Pueblo. No. Y ahora lo acaban de... Tiene un problema, tiene un problema que los senadores peronistas, que le tenían que dar el voto... No. Viste que... Viste que la presidenta tiene una palabra nueva que le encanta ahora. No, no la sigo tanto. ¿Qué dice? Empoderar. Ah, por acá lo... A él no lo empoderaron. Lo empomaron. El que lo acaban de citar... ¿Cómo no? Lo acaban de citar a una declaración indagatoria del juez Claudio Bonadio. Perdón. Declaración indagatoria es sospechoso de haber cometido un delito. Sí, no es testimonial. No. Declaratoria. Lo mismo, por lo mismo que citaron a Boudou. Sospechoso de cometer delito. Malversación de fondos públicos en la utilización de publicidad oficialista en Fútbol para Todos. Pero si lo quisieron desde que está el Fútbol para Todos. ¿Por qué se la agarran con el pobre de Medina? Porque se la agarran con una publicidad, vos la recordabas, de cuando fue el conflicto con los subtes de Mauricio Macri. Una publicidad contra Macri. Contra Macri, efectivamente. Y eso dicen que puede ser delito. Puede ser delito por utilizar el dinero público para hacer una campaña en contra de él. Sí, también lo citaron a... Digo, a ver, de esto, de acá, a que esto llegue. No. Yo soy... Bueno, pero lo citaron. A ver, a Val Medina estaba mejor antes de la citación que ahora. Antes de la citación no tenía Medellín Plomo, ahora tiene. No, ahora tiene Medellín Plomo. Algunos de veces, che, pero es Cozimarro, también lo citaron al corcho. Pero este es el jefe de gabinete. Efectivamente. Qué sé yo. Además era el hombre que... Él... Ah, sí, él se hacía. Que le dijeron adiós. Sí. Manejaba directamente el tema de Fútbol Baratón y Canal 7. Era un jefe de gabinete. Más que jefe de gabinete, era un ministro de propaganda. Sí, de comunicación. Ministro de propaganda. Era un guebelito. No. No, pero dicho con la onda. Medellín Plomo para don Juan Manuel. Ahí está. Música, por favor. Pinocho de esta semana. Oh, este, ¿sabés? Este es un abonado, este se lo lleva todo. ¿Qué? Oh. ¿Sabés qué hay que hacer? Me parece, con el mayor de los respetos para... A la trayectoria ya no. Es muy pronto. ¿Vos vamos a dar un pinocho a la trayectoria? Porque a Moreno se lo hemos dado. Sí, pero a Moreno... No, tú, años. Años. Capitaniz lleva, a ver, desde noviembre... 20 de noviembre. A diciembre, a enero, dos meses y medio. Sí. No hay un día que no diga una, ¿eh? Yo te voy a decir... Oita, yo te voy a decir la de esta mañana. No. Dale, así una. Dale, así una. Le preguntaron, señor jefe de gabinete, en las conferencias... Está muy bien que haga conferencia de prensa toda la mañana. Mucho mejor sería que por ahí a veces tuviese algo que decir, una cosa consistente, o algo que el gobierno después sostuviera. Pero es otra cosa. ¿Qué le parece el índice, le preguntaron hoy, el índice de inflación de enero que vieron las consultoras privadas? 4,6. Un mamarracho, dijo Capitanich. A la tarde salió el índice del gobierno. 3,7. 3,7. Ahí, de como venía, que era el triple de los privados, la que decía el gobierno, ahí se arrimaron bastante. Me parece que el gobierno lo dejó en orzaje, Capitanich. No, bueno, pero... Si no le pasamos, Capitanich Ilustrado, de los dos meses y pico... No, esto es para esta semana, porque si no parece que tenemos una cosa con él. El fútbol para todo, dijo todo lo contrario a lo que después le ocurrió. Además tiene cosas notas, me sorprende, me sorprende porque... A ver, es una persona a la cual conocemos, con la cual hemos tenido un trato, yo he tenido un trato hace algún tiempo, no voy a decir cuánto, porque lo persigue. Muchos años, cuando era jefe de gabinete de Duarte, de esa época lo conocemos. El ministro, ayer miércoles, salió a desmentir su renuncia, de la cual se abrió el viernes pasado, algo le falla, o el reloj, o el calendario, algo no le funciona bien. Es difícil de entenderlo. Bueno, a ver, para que esto no parezca el espacio Capitanich de cada jueves. No, 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 solo el Pinochet. Vamos a decir, de este jueves. Hoy a la mañana dijo un mamarracho el 4 y monedita que dio el índice de inflación privado, y el gobierno después dijo 3, casi cerca de 4. ¿Cuándo dijo? Nunca. ¿Cuándo era un mamarracho o cuando no le avisaron cuánto daba el índice que iba a dar el gobierno, pobre Capitanich? Pinocho, Pinocho, ahí al lado de los retratos que tiene con Francisco, Pinochito. Bueno, venimos en cuánto, 27 segundos, 3 cuartos. Y el número. Y el número de código para cerrar. ¿Estás contento con el hermanito de nuevo? Sí. Gran Siena, hay lugar para todos. Viajar es mucho más que conocer, es conectarnos. Programa Becas de Integración BBVA Francés. Adelante. Brindamos soluciones aplicadas a productos que se usan.